Hola MusicTubers, soy MusicProject y vamos a ver un nuevo capítulo y seguramente final de Mr. Hobbs Playhouse o sea que vamos a o sea ya por favor donde me deja donde me deja aquí where where am I lo voy a dejar wow 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 no quiero asustarme ah no, esta era la puerta de salida no quiero asustarme oh dios corre 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 este muestre se lo vete hacia arriba ¿qué hay aquí arriba? monedita, el árbol, no hay nada aquí es donde estaba la cinta reproductora no no sabía que iba a pasar algo así no llego uff justito llega vale 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 en el video anterior nos quedamos esta puerta no puedo entrar esto no puede estar bien aquí con la sombrita sígueme uy dios me he agachado me he agachado que falso me he agachado osea lo de que me agache ya no funciona me he agachado me he agachado osea si me ve me mata o que pedo no igualmente me ve osea tampoco puedo hacer ruido pero como que fui pillado no me puede haber pillado a ver que pasa no me ve o es un bug del juego o es que el juego es así vuelvo a decir este juego osea eh aunque vosotros lo hagáis fuera de cámara solo jugué los primeros capítulos no jugué más eh estoy diciendo jugué los primeros capítulos tío tío es ilegal eres ilegal tío no te puedes teletransportar así bro nooo y tengo que volver a hacer esto que cáncer vale me ha querido volver a hacer la misma jugada de se aparecer y aparecer pero esta no va a funcionar que pedo con la música de talera tío no pega mucho con la mente pero sabes esta molona esto todavía no lo he encontrado eh nooo noooo quería volver rápido ooo al menos ya sé dónde está follow me este juego también va mucho el sonido Pero si se había dejado el sonido Oh, Dios, qué dolor No sé por qué no lo funciona No llega Esther Es imposible Se está rondando por este pasillo Es que no me quiero arriesgar porque me va a matar nada más Se lo voy a subir arriba Vale, vuelve, vuelve hacia atrás No voy a salir porque se ha teletransportado Eso ya la leo Ah, seguro que alguna vez se aparecerá aquí ¿Dónde está? Es que Buah, iba a decirle algo cerca Corre ¿Es así? No sé qué decirte, miedo das, eh Que sea todo un sueño, lo dudo Qué dolor, tío, es que ha parado la música metalera y ha sido un plan Es que es ilegal, tío, o sea, es ilegal Ilegal Tengo que buscar todas las llaves de nuevo Eso sí que es ilegal Esta mierda sí que es ilegal O sea, ahora necesito tres llaves Esto las tres llaves de nuevo, tío Eso sí que es ilegal Tío Es que es ilegalísimo Ilegalísimo Vale, por fin he vuelto a llegar He usado la invisibilidad, sí Pero es que, tío, ¿qué le ha pasado ahí? Sígueme Espera, va por la invisibilidad Porque esto está más lagueado, este juego Por lo menos versión para móviles A mí invisible Está lagarísimo Lo que pasa es que son 30 segundos y no tengo cronómetro, ¿sabes? O sea, a mí lo de calcular no se me da bien Vale, va a volver aquí Ahora, ¿dónde se podría esconder? En el segundo piso En el segundo piso La cosa es dónde Vale, vámonos Estoy usando la invisibilidad porque esto está re lagueado Perfecta ¿Qué quieres de mí? ¿A mí qué me preguntas, bro? ¡Era invisible! ¡Qué cerdos! ¿Qué va con nosotros? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están mis amigos? No me parezco nada a ti Siento tu dolor Give yourself to us Give yourself to us No creo que lo haga No, no puedo ir hacia atrás Yo también lo siento ¿El qué? ¿El cómo escapó? El dolor Oye, esa voz de hombre Hola, Mr. Stripes ¿Y Mr. Stripes y Miss Bo ¿Por qué no están en el primer juego? Porque esto técnicamente pasa antes Porque Esta es Esther Tío, que sí Por favor Déjame avanzar Sin que me hables Durante no sé cuántos segundos Por favor Ya no sé qué es real Y qué no Joder, otra vez Es pesada No estoy ¡Wow! ¡Es el ente! ¡Corre, Esther! ¿Hacia dónde? No tengo ni idea Pero tú corre Vuelve, Esther No puedo bajar por ahí Aquí sí Baja No puedo bajar Bien, y viene el ente ¿A dónde vas? Pues no tengo ni idea En verdad Corre ¡Qué pedo! Pues porque sois malignos Sé que no queréis jugar En todo caso quitarme el arma Y jugar con ella Pero Jugar literal no ¡Una salida! ¡No! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡He llegado! ¡He llegado! No me digas que he perdido Por un milímetro No me lo puedo creer Que haya perdido Tío ¡Ah, no! ¡He ganado! Tíralo a la basura ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? Tienen... 24 niños que ven... Ah, eh... Hermanos Hacen cosas cuidadoras solo se encontró una niña, pero dijo que no recordaba a nadie más con quien había vivido. No me escribes res, por favor. Es que no me lo esperaban. Encuéntranos medallones. O sea, me estás diciendo que voy a tener que... Y Anzhor Thrun, que supongo que será el narrador. Ha estado genial, pero a ver, voy a traer más partes, pero ¿cómo sé yo dónde están los medallones? Ah, que me lo dice. O sea, no me dicen dónde está, pero me dicen los... Vale, vamos a intentar alguno. Ya sabéis, si no funciona... Vale, o sea, me estás diciendo que en este capítulo entero tengo que recorrerme todo. He encontrado un simbolito, qué bien. Tiene que ser desde aquí. Pues nada, buscar. Al menos ya sabíamos que hay por aquí. Aunque bueno, si no recuerdo mal, ya hicimos un final con eso. Pues nada, seguiré buscando. Acabo de encontrar una puerta que no puedo abrir. That's incredible. Espero que sea importante en el futuro. A seguir buscando. Encontré el medallón, chicos. A ver qué es. ¡Ah, vale! ¡Oh, Dios! Tengo que subir tanto tiempo. ¡Buah, es cáncer! Bueno, también, al otro, en la fase final, o sea, no podía encontrar lentes sin la invisibilidad, porque es que si no se me lagueaba. Pues a volver. A ver, si me han matado. ¡Ay, Dios! ¡No! Faltaban 26 segundos. ¡No! Vale, por intentar algo diferente, vamos a... Aquí dice que hay otro. En el de susurros. En el de susurros. ¿Dónde están los dos? ¡Ay, Dios! Pero aquí están las otras. ¿Cuándo está la mano hundida? 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 Es que tengo miedo. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, no. A ver, voy a usar la... Como ya me he vencido el juego, voy a usar la invisibilidad. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Es que lo malo es que si no sabes dónde está Tienes que recorrerte y todo Rola y atravesada Así es en 2D No puedo Aquí no hay nada Como me esperaba Se me ha pachado la invisibilidad Y esto no me gusta Me he quedado encerrado Esther, por favor Vale, el tercero está totalmente chequeado O sea, me refiero que no hay nada Por lo cual Es en el segundo O en el primero Igualmente... No, tiene que ser abajo Es que literalmente no hay nada más Por favor Pichibol Gracias Ahora vámonos Tiene que estar por aquí ¿Y esto? ¿Por qué no? Hola Aquí no No, no, aquí está la llave Pues nada No encuentro nada No he encontrado nada En ninguna parte Esto no me acuerdo Esto no me acuerdo Voy a entrar otra vez A ver si yo voy a ir Toda una nueva puerta O algo así O algo así raro Pues no, no hay nada Es que no encuentro Pues nada, supongo que dejaremos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y si os ha gustado Podéis compartirlo con vuestros amigos y amigas Para que me den un likecito Y así Y también se suscriban Venga, que podamos llegar a los 100 suscriptores Por favor A final de año Por favor Que ni en un año voy a llegar a los En un año voy a llegar a los 100 Pues nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Bueno Lo que he dicho Dato No voy a sacar Mr. Hobbs Playhouse Hasta que tenga todos los medallones O sea que O sea que nada No lo encuentro No, en serio No encuentro nada Tecnicamente este es el final del capítulo 1 ¿No? Sí, este es otro capítulo Aquí ya encontramos el sello Pero no lo decimos Ya lo encuentro ya Adiós